Muy buenas tardes, mi agradecimiento a esta convocatoria en este día tan especial de festejos para el cementerio que está cumpliendo los 198 años, así que mi agradecimiento a María Laje, a su plataforma de Patrimonio Funerario Mundial, a Carmen Virazoro y a todos los integrantes de ADACRE en esta convocatoria y este emprendimiento que ha sido maravilloso y por todos los proyectos en curso y por los próximos a venir, que la verdad que me pone muy contenta, la verdad que se movilice todo esto para este cementerio tan querido que es el Cementerio de la Recoleta. Así que mi granito de arena en el día de hoy, pero bueno, son 38 años de haberle dedicado mucho a este lugar que me brindó muchísimo, porque la verdad que parte de las historias que yo hoy les voy a relatar, tienen que ver no ni con leyendas, ni con cosas que no sucedieron, sino con historias reales, que están justamente parte de esas historias, tienen que ver con seres y almas que descansan en estas 5 hectáreas y medias de superficie que tiene el cementerio. ¿Avanzamos? ¿Me escuchás? Bueno, y aquí vemos este pórtico tan característico donde vamos a hacer esta recorrida por este cementerio y bueno, vamos a recorrerlo, pero bueno, simplemente hoy lo que vamos a hacer es desempolvar parte de esas historias que están encerradas detrás de esos muros en este cementerio que comenzó siendo el huerto de los padres recoletos y que a partir de una reforma eclesiástica ellos fueron expulsados y siendo el ministro de gobierno Bernabino Rivadavia y su primer ministro Martín Rodríguez, ellos expulsan en ese momento a los padres recoletos y se crea el primer cementerio público que tuvo la ciudad de Buenos Aires. Gobernador Martín Rodríguez y primer ministro, perdón, Bernabino Rivadavia. Así es que surge este cementerio un 17 de noviembre del año 1822 y hoy vamos a homenajear de alguna manera a todas esas almas que quizás no podemos encontrar en qué sitio descansa, pero las vamos, yo por lo menos en mi caso, las voy a recordar a través de los dos primeros ingresos que tuvo el cementerio. Una fue María Dolores Maciel, que su constancia figura en el libro del cementerio un 18 de noviembre de 1822 y como tantos fallecidos que hay desde 1822 hasta 1860 aproximadamente, y junto a Juan Benito, son los dos primeros ingresos que constan en los libros de inhumaciones que tiene la administración del lugar. Esos libros se encuentran en la calle Junín 1790, que es la administración del cementerio de la Recoleta. Y los libros están separados, están separados por sexo, hombres y mujeres. Allí podemos ver todos esos ingresos que se fueron dando en el cementerio, pero no hay constancia del lugar físico donde fueron enterrados. Así que un homenaje para ellos, para el descendiente de Tupac Amarú, para la nieta de Napoleón Bonaparte, para la Rea, y bueno, y tantos otros. A Anchoris, que fue un religioso que intervino como sacerdote en la asamblea del año 13. A Blas Agüero, que también está en un sitio especial. A un hijo natural de Juan Mautista Alberdi. Forman parte de esas personalidades que están detrás de esos muros, pero que no podemos saber en qué sitio descansan. Así que mi homenaje a todos ellos y a todas esas almas. Vamos a iniciar este recorrido contando historias de hechos que yo he vivido allí adentro, en este cementerio. ¿Avanzamos? Y acá en este plano lo que ustedes van a ver es de quiénes yo me voy a referir. Quizás los nombres en estos momentos no le digan nada, ¿no? Adán Dill, Víctor Casterán, Giorgio Toscanini, Carlos Furtz, Zenón Rolón. Pero bueno, yo me voy a referir ahora precisamente a cada uno de ellos, y detrás de ellos hay historias muy particulares, historias muy curiosas. Y acá en el plano lo que vemos ubicados son los sepulcros donde descansan cada uno de ellos. Justamente en este caso a los que yo me voy a referir, la mayoría de ellos están ubicados, digamos, desde el cristo hacia lo que es la entrada principal del cementerio, que sería la parte más antigua, digamos, del cementerio, porque después de 1880 es cuando se produce la ampliación del cementerio, que sería la altura más o menos donde hoy se descansa Carlos Pellegrini, Mosconi, por ejemplo, a partir de ahí es donde el cementerio se amplía hacia la calle Ascuénaga, y allí todas las bóvedas son de mayor tamaño, mayor dimensión, mucha más capacidad. Pero toda esta primera parte, digamos, que hay, bueno, sectores donde las bóvedas son más pequeñas, las dimensiones son más chicas, las bóvedas allí tienen una profundidad aproximada de hasta 5 metros, esa es la profundidad total que tienen la mayoría de los sepulcros, en total son 4.870 sepulcros, de los cuales aproximadamente 84 son monumentos históricos nacionales. ¿Avanzamos? Y en este primer relato, la persona con la que yo estoy allí, se acercó una tarde al cementerio de la Recoleta en noviembre del año 2015, este señor se llama Juan Ignacio Alonso Villalobo. Este señor es tripulante de Iberia, y ese día, después de dejar su ropa y su atuendo de piloto y comandante de la compañía, se fue al hotel, y del hotel se vino a la Recoleta. ¿Y qué vino a hacer a la Recoleta? Él traía en sus manos ese frasco que yo tengo en esta fotografía, y en ese frasco hay un retoño de un árbol, y él lo que quería hacer es dejar ese retoño de ese árbol al poeta español Carlos Dill, que descansa en el cementerio. Entonces él se acercó y me preguntaba dónde había bóvedas Dill en el cementerio. Yo la verdad que la historia del poeta no la conocía, en el cementerio hay cuatro bóvedas Dill, así que bueno, le indiqué dos que se ubicaban en la sección 11, él se fue a tratar de ubicarlas, volvió, me dice, no Susana, ninguna de estas dos fue. Yo en ese momento me encontraba con Isabel Yrigoyen, que me estaba acompañando en la oficina que se encuentra en la entrada principal del cementerio, y bueno, ahí se me ocurrió otra, porque en realidad las dos que yo le había indicado primero están en la sección 11 del cementerio, que la sección 11, no sé si se ve el planito, sería del Cristo a este sector en la sección 11. O sea, allí en ese sector hay dos bóvedas Dill, bueno, en ninguna de estas dos estaba, según él, el poeta que él buscaba, poeta argentino que descansa aquí en el cementerio. Entonces bueno, le indico otra bóveda Dill, que justamente está muy cerca de la tumba de Domingo Faustino Sarmiento, que es el único que tiene la señalética en el cementerio sobre la calle principal, allí vemos la referencia del camino que nos lleva al sepulcro de Domingo Faustino Sarmiento, Monumento Histórico Nacional. Así que bueno, hacia allí, Isabel lo acompañó en esos momentos, porque bueno, es un extranjero que estaba visitando por primera vez el cementerio, y como saben es un laberinto, y para quien no lo ha visitado, a veces no es sencillo llegar a los sepulcros de acuerdo al catastro que uno le puede indicar. Así que bueno, hacia allí se fueron junto a Isabel, Juan Ignacio, y a los dos minutos vuelve fascinado, y aquí está el poeta Susana, y aquí está el poeta, y estaba enloquecido, y ahí me empezó a contar, les voy a contar ahora quién era Adam Dill. Él había nacido en Buenos Aires hacia el año 1888, en el seno de una familia de Buenos Aires, de origen alemán, su abuelo materno fue Adam Algel, que fue primer embajador en Alemania, aquí en la Argentina. Él cuando se celebró el centenario hacia el año 1910, era un joven argentino, abogado oculto, que viajaba a la India con su amigo Ricardo Huirante. En 1916 se sube a un tren con destino a Mendoza, sin pasaje, siguiendo a Delia del Carril, que era nieta de Salvador María del Carril, a quien quería conocer, la había visto en varias reuniones sociales, y bueno, su intención era llegar a ella de cualquier manera. Delia del Carril, la había conocido en reuniones, y en la estancia que ella tenía de su familia en Saladillo y en Areco, en la provincia de Buenos Aires. Y pretendía casarse con ella. Cuando el tren llega a esa ciudad, en Mendoza, se casan, y mandan cartas avisando a su familia de esta ceremonia. Fueron sus testigos Ricardo Huiralde y Adelia del Carril. Adelia del Carril era la hermana, precisamente, de Delia del Carril. Salen de viaje, de novios, hacia Alaska, y de ahí realizan importantes periplos por París, junto con amigos argentinos, y llegan finalmente a Palma de Mallorca. Esto sucede mientras se gestaba la Guerra Civil en España, que fue para julio de 1936. A partir de ahí, ellos se separan, y Adán Dill se instala, ella se instala en Madrid, y Adán compra toda una península, la península de Formentor, y abre las puertas del más lujoso y exclusivo y bello hotel del Mediterráneo, que él mismo ha diseñado hasta los últimos detalles. El hotel se inaugura el 24 de agosto de 1929, es el lugar donde se entrega el premio internacional Formentor, que es el premio a las letras, y el primero que lo recibe fue Jorge Duit Borges. Esto fue un acontecimiento decisivo para su consagración en Europa. En el lugar se reunían artistas, intelectuales, políticos, empresarios, y se destacó por la excelencia en el servicio. ¿Avanzamos? Allí está la placa que descubre justamente Juan Ignacio el día que llega a la bóveda, esta es la bóveda donde descansa precisamente el poeta Adán Dill, y esta es la placa que él ve el día que se acerca, en noviembre del año 2015, al lugar donde estaba el poeta. ¿Y qué era lo que quería hacer con ese frasquito? Él quería dejar ese frasco donde estaba ese retoño del pino de Formentor, que es una especie que crece únicamente en esa península, esa península que había comprado el poeta, y que bueno, crece, y es un árbol muy típico de la zona. Y él lo que traía precisamente en ese frasquito fue un retoño de ese pino que se llama Pi Formentor. Hay muchos cuadros, muchas obras de arte precisamente que reflejan a esa isla de Palma de Mallorca, donde se puede ver esa especie, ese pino. ¿Avanzamos un poquito? Y acá vemos lo que ya ha quedado de ese pino, que por supuesto se ha secado, ese día que estuvo allí conmigo Juan Ignacio, lamentablemente no pudimos, no pudo dejar ese frasquito con ese retoño, así que el frasco quedó en mi poder, yo hablé al día siguiente con el cuidador, porque ya era tarde cuando esto pasa, entonces hablo con el cuidador, le digo que hable con la familia, que le comente todo lo que sucedió, y bueno, él lo que quería era rendir un homenaje y dejar ese frasco al lado de la urna donde se encuentran hoy sus cenizas. Allí se ve, vemos de un lado el frasco con el retoño del pino, y del otro lado vemos la urna que contiene los restos del poeta, de Adam Dill. ¿Avanzamos? Y esta es la península que él compra, era una, toda esa península la compra a Adam Dill, y en ese sector indicado con verde, allí podemos ver el lugar donde está ubicado este hotel, el famoso hotel que compra Adam Dill, y que diseña en todos los detalles donde era el lugar de reunión, y es el lugar donde se hospedan todos los reyes, la gente de la nobleza que visita España, suelen hospedarse en este hotel, que les puedo asegurar que es un lugar maravilloso, en el año 2016 yo tuve oportunidad de estar en Europa, y después de un periplo que hice con Diego Sigiotto, y que incluyó también la visita a Marruecos, cuando terminamos ese recorrido, yo me encontré con mi marido en Madrid, y nos fuimos a Palma de Mallorca, porque tengo un familiar allí que vive, así que bueno, en esa estadía en Palma de Mallorca, esta prima mía, que se llama Celia, que sabía la historia con el piloto y con el poeta, y este recorrido que les acabo de comentar, me llevó un día así de sorpresa a conocer ese hotel, un lugar espléndido, inolvidable, y en un rincón de ese hotel, hay una dedicatoria precisamente a Don Adandil, se llama el Rincón Adandil. Avanzamos. Esto es el paisaje en ese lugar, un lugar maravilloso, que no les puedo decir lo que significa, aparte de las cosas que ellos me contaban, que cuando él compra este hotel, no había carreteras, no había rutas, era todo como una selva, hubo que hacer una poda impresionante para poder llegar al lugar donde está ubicado el hotel famoso del poeta. Avanzamos. Y un día, este caballero, que yo les comentaba, este piloto con el cual sigo conectada, me llama por teléfono, siempre nos comunicamos por vía telefónica, por chat, y un día me avisa que estaba llegando a la Argentina una delegación que la integraba Cristina, que es la muchacha que me acompaña, que forma parte de la productora, junto con este director de cine, José Luis López Linares, que había hecho, precisamente, estaban armando un documental con toda la historia del famoso poeta, que quizás sea más conocido en España, y aquí no conozcamos mucho su historia. Así que, bueno, esa mañana vinieron por el cementerio, y después de estar haciendo unas tomas en el lugar, se acercaron a saludarme, y, bueno, el director de cine, el señor López Linares, me dejó de regalo tres CD, donde son trabajos que él ha hecho documentales, precisamente, donde uno de ellos, el primero, Jean, es donde habla sobre una plantación de olivares, en España, el Bosco, que es el famoso cuadro, que es maravilloso, lo que se puede ver en ese documental, y el otro, que es del Teatro Real de Madrid. Así que, bueno, esos son los lugares con que uno se liga, en este recorrido que vamos a hacer, donde nos fuimos a España, y de España, yo ahora les voy a hacer escuchar, espero que podamos, el audio que recibo del piloto, después que yo le aviso que ya los había recibido, que ya habían estado en el lugar, y, bueno, recibo un llamado de Juan Ignacio, precisamente, en agradecimiento por haber recibido a esta comitiva, y justamente hoy yo estuve en contacto con él, porque quería saber si a pesar de esta pandemia el hotel sigue abierto, y si ya se había hecho el documental, y justamente en el día de hoy, hace un ratito, acabo de recibir el link donde ya está la realización concretada. Así que, bueno, para un futuro, vamos a ver, yo todavía ni siquiera lo he podido ver, porque esto fue hace un ratito que me llegó, pero bueno, ya está hecho el documental sobre la vida de Adam Dean, que lo llevó adelante este director López Linares. Yo ahora les voy a hacer escuchar, espero que se pueda el audio del comandante Iberia, con el cual estamos conectadas y estuvimos hablando hace un rato. Hola Susana, ¿cómo estás? ¡Qué sorpresa! Perdona, acabo de aterrizar en Madrid, que vengo de Lima, y he visto vuestra foto y tu mensaje. Pues nada, qué bien, qué envidia, ya me hubiera gustado a mí acompañarles, pero ya lo volveremos a hacer, seguro que lo volveremos a hacer. Lo que pasa es que mi avión hace ya como dos años que no va por Buenos Aires, va otro tipo de avión. Así que a ver si me cae en ese avión y vuelvo a Buenos Aires, que os he hecho mucho de menos. Me apetece continuar la investigación con Adam Díaz. Te mando un beso enorme y un millón de gracias por atenderles también y todo. Un beso. Chao, chao. ¿Se pudo escuchar bien, María? Perfecto. Buenísimo. Bueno, salimos de España, salimos de la historia del poeta Randil. Bueno, acá está un poquito el resumen de lo que ustedes pueden ver en la pantalla táctil, de ese elemento tan importante que tenemos ahí en el gabinete donde se relata un poquito lo que yo les estuve contando sobre la trayectoria del poeta Adam Díaz. ¿Avanzamos? Bueno, y acá nos vamos a otro hecho curioso que también hace referencia al cementerio de la Recoleta y es que el 12 de octubre del año 2015 la señora Elena Sálico, guía, profesora de inglés, me invitó a un abrazo al patrimonio en la Plaza Dante, esa plaza que se encuentra ubicada ahí en el barrio de la Recoleta, entre la avenida Pueyrredón, Libertador y Figueroa Alcorta, precisamente por unos episodios de vandalismo que se estaban sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, a raíz de ese grupo que nos acercamos por convocados por Elena y el grupo, ahí conozco y me presenta al arquitecto Germán Carvajal. En cuanto escucha que yo soy del cementerio de la Recoleta, bueno, Germán me dice ¡ay, tengo una historia muy interesante para hacerte conocer o para que conozca! Y ahí empieza el relato. ¿Avanzamos? Germán Carvajal me pone en conocimiento de este señor que vemos aquí. Germán Carvajal es sobrino-nieto de Víctor Casterán. Este señor que nace en 1882 en Montevideo, Uruguay, hijo de franceses, fue el mayor importador de naftas y querosén de la Argentina. Antes de las grandes compañías petroleras internacionales que vinieran al país. Esta actividad le rindió excelentes resultados económicos. En la década de 1930 construyó un complejo llamado Los Ñanduces que está ubicada en Ingeniero Mashuit en la provincia de Buenos Aires. Era un establecimiento modelo para la cría de patos de raza Legord que rápidamente se convertiría en el más grande de Sudamérica. A sus patos que recibían un especial cuidado eran alimentados con leche y cereales. Casterán los bautizó con las tres primeras letras de su nombre y las tres primeras de su apellido. ¿Avanzamos? Aquí vemos el lugar el establecimiento donde se criaban estos patos que por el tipo de alimentación que recibían desarrollaban un pecho muy ampuloso y bueno de ahí surgió un poquito esta palabra de pato vicas. En la década en aquella década apareció en Playa Grande en Mar del Plata un musculoso que disfrutaba paseándose por las costas inflado del pecho y tratando de no pasar desapercibido en el balneario del golf. Un grupo de chicos lo bautizó pato vica. Ese fue el nacimiento de la palabra que en un comienzo se le dio a los físico culturistas y luego se extendió a los grandotes que custodian las puertas de los boliches. Justamente el día 15 de noviembre se celebró el día del pato vica y acá como ven Víctor Casterán entonces con las tres primeras letras de su nombre más las tres letras de su apellido de ahí surge vica cada vez que veían a alguien así tipo físico culturista de un torso muy desarrollado le estás alimentado como los patos de vica ¿no? Pato vica su propiedad incluía el predio donde ahora está el barrio Los Naranjos y él donó al Automóvil Club Argentino una fracción de tierra para que se construyese la estación de servicio que se encuentra en la colectora Oeste y Ruta Provincial 26 en su propiedad también se construyó un amplio campo de golf ubicado en la zona que hoy se denomina Barrio Los Horneros y se creó allí el golf club Los Mianduce Falleció el 19 de diciembre de 1944 descansa en el barrio de la Recoleta tenía tan solo 61 años de edad sin descendencia directa dejó pensiones para sus sobrinos y a todos los empleados de su confianza el total de sus bienes fueron legados por Casterán al patronato de la infancia con fines benéficos como su único heredero universal cabe destacar que siendo un hombre visionario y de gran fortuna fue muy generoso con toda la gente de su entorno El doctor Carlos Alberto Puerredón y su esposa Silvia Saavedra Lama adquirieron su casa en Mashwick y es allí donde pasó a llamarse Palacio Puerredón Avanzamos un poquito y vamos a ver el sepulcro donde descansa allí tenemos el mapita que gracias a María Laje allí vemos en la sección 17 esa sección es donde se encuentra por ejemplo Domingo Faustino Sarmiento que está unos pasillos más hacia arriba y allí está en una bóveda realmente muy sencilla en el frente dice Juan B. Casterán que era el nombre de su padre aquí descansa Víctor Casterán parte de este relato que yo les he hecho y que me lo aporta justamente su sobrino nieto que fue el arquitecto Germán Carvajal que me ha aportado mucha información como me pasa con muchos de las leyendas y las semblanzas que uno arma para esa pantalla Taki al tener contacto con parte de estas familias y estos descendientes a mí me gusta mucho que cuando uno las hace tenga oportunidad de hacerse llegar a la familia porque ellos le van a aportar algo que no lo vamos a encontrar ni en internet ni en ninguna página virtual tienen el toque familiar tienen esa impronta que le da la familia a todas esas almas que allí descansan y a mí me encanta cuando puedo lograrlo y esto es una historia que tiene que ver con eso con el aporte de los vínculos de la familia que hacen que uno enriquezca en estas reseñas y que bueno después las subimos y las compartimos en la pantalla Taki avanzamos y nos vamos a la siguiente historia acá vamos a hablar de una tarde mejor dicho una mañana recibo un llamado en este caso el llamado era de María Fernanda Gómez María Fernanda Gómez es una guía que bueno aparte de ser una gran amiga me pregunta y dice Susana puede ser que esté Toscán yo Toscanini en el cementerio de la Recoleta y sí le digo sí es un ingreso que hay constancias han venido varios historiadores escritores a preguntar precisamente pero bueno está la constancia de que ingresó al cementerio pero esa bóveda después se vendió y no supimos más nada con ese tema o sea nos había quedado como un final no cerrado con respecto a que había pasado con Giorgio Toscanini entonces ¿qué pasó? otra amiga otra guía amiga que también estaba en esos momentos en Milán que es otra guía que está casada con un italiano precisamente se casó hace unos días pero bueno ella estaba en Milán y estaba de visita en el cementerio monumental de Milán y ella encuentra en ese cementerio monumental de Milán una bóveda cuyo nombre decía Toscanini ¿avanzamos? ¿avanzamos? ¿un poquito? a raíz de toda esta historia María Fernanda hace un artículo para la revista Historia Hoy que es una revista digital que se publica y que es dirigida por el doctor López Mato médico oftalmólogo y allí se publicó el 28 de mayo del 2020 el final de esta historia María Fernanda tiene una muy buena pluma ella sabe redactar todas estas historias y me pareció que merecía Giorgio Toscanini tener ese final o sea ahora les voy a contar el director de orquesta Arturo Toscanini visitó en seis oportunidades nuestro país y a lo largo de 40 años en 1906 se presentó por cuarta vez en el teatro de la ópera ese teatro que estaba ubicado en la calle Corrientes en la ciudad de Buenos Aires el teatro Colón aún estaba en construcción la disputa por un lugar de privilegio en ese teatro era casi una cuestión de honor los mejores palcos bajos de la temporada en 1906 quedaban en manos del empresario teatral Roberto Cano Mariano Unzue Juan Larrazábal Ernesto Torquins Eduardo Castex formaban partes de esos privilegiados que tenían un palco en ese teatro por segunda vez en la temporada el 9 de junio el elenco puso en escena Madame Butterfly que era interpretada por la diva de los ojos claros Rosita Torquio formó parte de la actuación en el escenario Giorgio Toscanini quien representó al hijo del personaje principal de la ópera y era el hijo más pequeño de los tres hijos del maestro Arturo Toscanini el niño había nacido el 28 de septiembre de 1901 tenía tan solo cinco años y ocho meses era muy simpático de cachetes rosados mirada pícara y atractiva melena al día siguiente se interpretó en el teatro Rigoletto el martes de la semana siguiente volvía a escena Madame Butterfly ese último domingo anterior a la presentación algo inesperado cambiaría la vida del director de orquesta Arturo Toscanini para siempre su hijo Giorgio murió de disteria en brazos de su madre Carla Martini el 10 de junio del año 1906 fue llevado a la bóveda de Roberto Cano que era el empresario teatral que lo había traído a la Argentina en el cementerio de la Recoleta avanzamos allí estaba ubicada la bóveda de Roberto Cano en ese solar en ese solar que actualmente hay dos bóvedas era una bóveda muy importante allí tenemos indicado en el plano el sector donde se ubica esa bóveda donde originariamente cuando lo traen a Giorgio Toscanini fue allí esa era originariamente la bóveda de Roberto Cano descansó en ese sepulcro pocos meses ya que Arturo Toscanini gestiona había consulado la repatriación de su hijo a mediados de agosto de ese año se concretó el traslado hacia Milán Italia la imponente bóveda en la Recoleta testigo presencial de semejante funeral fue demolida y en 1900 más o menos alrededor del año 1932 los Toscanini deciden hacer construir una bóveda para la familia que estará a cargo del arquitecto Mario Labó y el escultor Leonardo Vistolfi en el cementerio monumental de Milán donde descansa actualmente Giorgio Toscanini avanzamos un poquito así que bueno esta es la actual ubicación de la bóveda de Roberto Cano el empresario teatral que tiene mucho que ver con la leparidad de Rojas en la provincia de Buenos Aires ya que muchas de sus propiedades tenían que ver con esa zona y hoy Roberto Cano descansa en ese sector en la sección 16 que es la zona para que ustedes tengan una referencia en el segundo pasillo se encuentra la bóveda de la familia Duarte bueno esa es la bóveda actual de Roberto Cano donde descansa él actualmente en el cementerio avanzamos un poquito esta es la bóveda que se construye en el cementerio de Milán que la lleva adelante el arquitecto Lavó y el escultor fue Leonardo Vistolfi en el cementerio monumental de Milán allí lo que se hace es un poco una descripción Toscanini junto con el director de orquesta eran muy amigos y bueno él es como que refleja en esa bóveda un poco esa imagen de dolor porque hay una parte una frase que está tallada sobre ese mármol donde habla de ese hijo que vino de la América y que bueno es una obra magnífica y bueno hoy pudimos saber el final de Giorgio Toscanini ya que esta historia en realidad llegó al cementerio avanzamos un poquito aquí vemos el lateral ahí vemos la inscripción que hace que hace referencia precisamente a la llegada de Giorgio Toscanini venido de la América y que hoy está descansando en este cementerio con esa obra que realiza Vistolfi en el cementerio Maggiore de Milán avanzamos y esto surge esta historia quien ayudó muchísimo en toda esta historia fue el señor que está de camisa azul que es Carlos Manzo Carlos Manzo además de ser muy amigo del doctor Carlos Francavilla y que fue el que nos logró hacer el contacto fue el autor de ese libro que María Fernanda tiene en sus manos que se llama Del teatro de la ópera a Carmen Piazzini Carmen Piazzini fue una es una pianista argentina que reside actualmente en Alemania y ella era la nieta del pianista Edmundo Piazzini y en ese libro ahí que María Fernanda a través de unas tratativas logra comprarlo porque en realidad ya no no se consigue más ya no hay más ejemplares el autor tiene solamente en que él se quedó así que bueno consiguió comprarlo por Mercado Libre y ese día que fue el 17 de diciembre del 2019 nos reunimos en la biela los convoqué a Carlos a María Fernanda a Carlos Manzo sobre todo para que Carlos Manzo pudiera firmarle ese libro a María Fernanda y aparte nos nos comentó y le pudimos responder a Carlos Manzo donde descansa Giorgio Toscanini esos son los privilegios que te da este lugar y es como que cuando uno hurga en la memoria de todas esas reseñas yo no me quedo solamente en el texto trato de tratar de encontrarle ese final sobre todo cuando es incierto o quedado inconcluso ahí pudimos con satisfacción poder saber donde descansa Giorgio Toscanini bueno estuvimos con Carlos Carlos Manzo es un crítico de ópera y forma parte del Consejo de la Danza él también presidió ese consejo hacia el año 1994 y actualmente es el revisor de cuentas ha escrito varias publicaciones y una de ellas es este libro donde hace un relato de lo que fue el teatro de la ópera ese teatro anterior al teatro Colón donde también nosotros hablamos por ejemplo de Rufina Cambaceres cuando decimos que Rufina Cambaceres estaba preparando para una función de teatro era para ir a este teatro que fue el teatro anterior al teatro Colón así que también y quedó plasmado todo esto en una nota que también los invito a que visiten la revista digital Historia Hoy porque hay aparte de esto importantes artículos que se publican que publica y que dirige el doctor López Mato es una publicación digital que la pueden consultar por computadora tienen artículos muy muy buenos avanzamos aquí tenemos el frente del teatro de la ópera allí lo vemos del lado izquierdo al empresario teatral Roberto Cano a su esposa y del otro lado lo vemos a Edmundo Piazzini y a Carmen Piazzini ¿sí? ese es el libro en el cual nos basamos y que lo compró María Fernanda después me lo pasó a mí para leerlo y es un deleite la verdad porque hace un relato de lo que fue ese teatro un teatro magnífico lo que fue la construcción Roberto Cano vivía sobre la calle Sarmiento y tenía un túnel que se comunicaba directamente con el teatro así que fueron esas maravillas que existieron en la ciudad de Buenos Aires y que intervino normal en esa remodelación después por cuestiones de mala administración lamentablemente ese teatro desaparece y bueno hoy tenemos un teatro de la ópera con una arquitectura totalmente más allornada de lo que fue esa magnífica obra restaurada por Jules Dormal avanzamos acá está la nota que se publicó que intervino Laura que era la que se encontraba en Italia en Milán y casualmente en estos momentos también está residiendo allá en Italia es la que hizo toda la investigación desde allá y que tratando de aportarnos todo lo lo necesario en imágenes visuales y en texto para poder llegar al final y saber que hoy Giorgio Toscanini está descansando en su tierra en su tierra digamos donde la tierra de sus padres porque en realidad este chiquito un personaje tan especial que nos había quedado inconcluso porque Carlos Manso era uno de los primeros que nos aportó en la historia de este chiquito y el otro que había escrito algunos artículos también fue Daniel Malmaceda precisamente referidos a Giorgio Toscanini pero bueno hoy el final lo pudimos obtener gracias al paso de Laura por Milán y visitando ese cementerio monumental que según lo que cuenta es alucinante ese cementerio avanzamos y ahora nos vamos a Dinamarca resulta que yo leía unos artículos que leo siempre de Roberto Elizalde Roberto Elizalde es historiador miembro de la Academia de Historia y bueno en uno de esos artículos que yo leo de Roberto Elizalde aparece la historia de este médico danés que descansa en el cementerio que es el doctor Carlos Fuss este artículo salió en la Gaceta Mercantil y bueno cuando yo leo un artículo siempre me fijo a quién se refiere y después termino buscando a ver si estaba descansando en el cementerio de la Recoleta así es que descubro en los libros de la administración que se encontraba descansando en una bóveda del cementerio a los pocos días recibo un llamado la señora Ercilia que era encargada de Cultura de la Embajada de Dinamarca y me comenta que estaba tratando de ubicar la bóveda donde descansa el médico danés ahí le comento las dos habíamos leído el mismo artículo así que me pidió una entrevista vino con el embajador se acercaron a mi oficina y bueno venían con intención hasta ese momento ellos no me comentaban nada simplemente que bueno querían conocer el lugar donde descansaba el médico y bueno ese día los acompañé hasta la bóveda les indiqué más o menos el trayecto y ahí me ponen de manifiesto que estaba llegando a la Argentina la reina Margarita de Dinamarca y una de las actividades que ella quería hacer era rendirle un homenaje a este médico danés así que avanzamos ahí tenemos la entrada la llegada precisamente de la reina Margarita esto sucedió el domingo 17 de marzo del 2019 en que alrededor de las 14.30 14.40 aproximadamente se acerca toda la comitiva junto con el embajador que había estado unos días antes conmigo y Ercilia ahí la recibimos y junto a Mario Brown se le hizo un recorrido por el cementerio donde la reina Margarita escuchaba atentamente seguimos avanzamos un poquito allí la vemos caminando por esas calles del cementerio tan reconocidas y tan características del lugar y bueno allí vemos la gente de seguridad que la acompañaba ese día ella vino directamente del aeropuerto de Ceiza sin pasar por el hotel nada directamente se vino de Ceiza estuvo ese rato en el cementerio fue breve por supuesto pero bueno hizo esa recorrida Mario Brown le iba relatando un poco la historia de parte de estos sepulcros que descansan allí allí lo vemos a Mario la gente de seguridad que lo que lo acompaña y ella muy atenta escuchando todas esas explicaciones avanzamos eso también fue y aquí tenemos la bóveda donde está ubicado precisamente donde descansa el doctor Furs Carlos Furs ese médico que nació en Copenhague Dinamarca un 4 de mayo del año 1814 a los 9 años ingresó en la escuela de Böger Halcom donde permaneció entre 1823 y 1829 luego ingresa a la universidad de su ciudad natal hasta graduarse de médico en el año 1837 se especializó en obstetricia tras lo cual realizó un viaje para visitar las clínicas de Alemania y Holanda en 1839 de regreso a Copenhague se instaló allí como médico luego viaja a la Argentina llega a Buenos Aires en 1842 donde revalidó su título en el tribunal de medicina que presidía el doctor Justo García Valdés atendió a pacientes en forma privada pero también concurría diariamente al hospital británico donde ejerció entre 1846 a 1857 en sociedad con los doctores Buenaventura Bosch y el irlandés John Leslie instaló en 1856 el primer sanatorio para la asistencia médico quirúrgica abierto en Buenos Aires a pesar de ser miembro por sus conocimientos y prestigio de la Academia Nacional de Medicina desde 1856 y uno de los redactores de los estatutos de la entidad la municipalidad porteña dispuso su clausura de la clínica luego que los socios no presentaran la documentación la documentación y se inicia un pleito con los ediles sus estudios sobre flora y fauna americana le valieron el título de miembro de la asociación de amigos de la historia natural de la ciudad de la plata en las batallas de Cepeda y Pavón atendió a los heridos y en 1865 asistió en el Hospital General de Hombres a los heridos de la Guerra del Paraguay fue presidente de la Sociedad Médico Práctica de Buenos Aires en 1867 durante la epidemia de cólera se trasladó a San Nicolás de los Arroyos para estudiar la índole del flagelo que hacía estragos en la población asistió a numerosos enfermos y cuando se disponía regresar a la capital contrajo el mal traído a Buenos Aires con las urgencias que el caso requería un colega y eminente que fue el doctor Guillermo Rawson desplegó toda su sabiduría para salvarlo pero fue en vano el doctor Furs murió en brazos de su gran e íntimo amigo el 15 de abril de 1867 en 1944 la intendencia municipal dispuso que un pabellón del hospital Muñiz lleve su nombre se había casado con María Mercedes Josefa Marcelina Zapiola hija del guerrero de la independencia general José Matías Zapiola así que bueno esa es otra de las historias que alberga ese cementerio y esas visitas que uno recibe y que bueno cuando se fue la reina Margarita nos dejó su firma en el registro de firmas que llevamos allí que se inauguró por idea también del doctor Frank Avilla quienes visitan el cementerio y cuando digamos la comitiva lo permite y ellos nos autorizan tratamos de que nos dejen una firma y un testimonio en ese registro de firmas que tengo yo allí en la oficina que está en la entrada del departamento histórico y aquí avanzamos bueno acá lo que vemos nuevamente son las ubicaciones nosotros recién estuvimos viendo la bóveda de Furs del doctor Furs estuvimos viendo la bóveda de Casterán la de Toscanini y ahora nos vamos a otra historia del cementerio también muy particular aquí acá la vemos a la reina Margarita cuando esta que es la que salió en el diario La Nación la foto que se ve a ella detenida unos minutos frente a la bóveda del médico danés que recién les acabo de relatar un poco la trayectoria está en uno de los pasillos quizás lo ubican o lo relacionan con el lugar donde descansa Felicitas Guerreros por ejemplo bueno en uno de esos pasillos esa bóveda que se ve con esa cúpula tan grande corresponde a la bóveda estrada la bóveda grande de los estradas y adelante de esa estaría la bóveda Alcorta bueno en uno de esos pasillos a mitad de cuadra en una bóveda que mira hacia la calle Ascuénaga que es el límite norte del cementerio allí descansa el doctor Carlos Fuss avanzamos bueno y ahora nos vamos con la siguiente historia que tiene que ver con este músico que es este músico y compositor docente que se llama Zenón Rolón vamos a avanzar un poquito Zenón Rolón que descansó descansa porque bueno cuando fallece según los libros del cementerio está en la bóveda de Solari Parravicini la bóveda de Solari Parravicini pasa a ser Solari Parravicini hacia el año 1909 aproximadamente pero esta historia tiene que ver con en un relevamiento que yo estaba haciendo de músicos en el cementerio de la Recoleta a raíz de una propuesta que estaba haciendo la directora del Museo de Roca Carolina Carman ellos querían implementar un circuito de músicos en el cementerio en ese listado de músicos que ellos me dan y que yo trato de ubicar en el cementerio estaba la historia de Zenón Rolón que yo realmente la desconocía no sabía quién era por supuesto yo cuando llegan las cosas a mi mano trato de hurgar en la memoria cuando constato que realmente Zenón Rolón estaba en la Recoleta ahí empiezo a buscar para armar su historia avanzamos traté a través del cuidador porque la bóveda es una bóveda que no se cuida lamentablemente a ver si podía constatar que realmente está en la bóveda porque bueno generalmente cuando alguien compra una bóveda como es el caso de los Parravicini generalmente se compra vacía o sea no se compra con los cuerpos allí dentro pero bueno lamentablemente no se cuida nadie la visita no pude hacer la constatación de que realmente pero bueno para los libros del cementerio Zenón Rolón figuraría que está o estuvo en la bóveda que hoy es Parravicini y qué es lo que tiene de particular la historia que a mí me impactó tanto de Zenón Rolón fue escritor músico compositor docente había nacido en Buenos Aires en junio de 1856 procedía de una de las familias de la población afroporteña próspera y educada en los valores culturales dominantes europeos que para mediados del siglo 19 no sólo había alcanzado la libertad sino que había crecido mucho económicamente inició sus estudios musicales con otros hombres don Alfredo Quiroga organista de la iglesia de la Merced y de San Francisco en 1868 y con Basilio Basili profesor de canto viajó a Italia para perfeccionarse en piano residió en ese país por espacio de seis años y de regreso a Buenos Aires escribió escuchen una marcha fúnebre a San Martín que se ejecutó al desembarcar los restos del prósper en Buenos Aires el 28 de mayo de 1880 en 1882 instaló una imprenta y litografía musical en la calle Piedras de la ciudad de Buenos Aires donde publicó numerosas obras en 1887 fue nombrado profesor de música del Colegio Nacional de Educación cargo que desempeñó hasta su muerte y allí escribió una gran cantidad de cantos escolares en 1885 fundó el Club Social integrado por gente de su raza y fue director de conciertos en el Jardín Florida y en el Hotel Las Delicias de Adorogué entre 1880 y 1890 fue director del Coro de Niños del Teatro de la Ópera que recién estuvimos hablando aparte de ejercer igualmente la dirección orquestral de diversas instituciones esto es lo que más me llamó la atención de su extensa producción musical se destaca el himno a Sarmiento que se ejecutó el 25 de mayo de 1990 cuando se inaugura el monumento en el barrio allí en Palermo allí se interpretó el himno a Sarmiento que hace Zenón Rolón también realizó el himno a Falucho con versos de Rafael Obligado compuesto en la inauguración del monumento al negro heroico en Palermo falleció en Morón provincia de Buenos Aires el 13 de mayo del año 1902 gran parte de sus manuscritos fueron luego donados por sus hijos al Museo Municipal Histórico y de las Artes General San Martín de Morón donde se encuentra actualmente avanzamos cuando yo termino de hacer otra de las cosas que me pasan con Zenón Rolón yo estaba haciendo un curso justamente en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires un curso muy interesante y la última clase era en lo que era antes la Escuela Mecánica de la Armada sobre la Avenida Libertador hoy ese lugar es el espacio de la memoria y los derechos humanos y en esa clase que tuvimos allí yo por supuesto que cuando entré cerré mi celular lo tenía apagado y bueno cuando nos hacen esa recorrida como parte del final del curso en una de las salas había justamente una imagen de Zenón Rolón yo digo este hombre me persigue por todos lados es como que necesita que encontremos o por lo menos yo lo que se me puso en la cabeza es encontrar la partitura de la que él compuso para cuando se inauguró el monumento a Sarmiento ese famoso monumento a Sarmiento que realiza Rodén en Palermo así que bueno a partir de allí salgo yo ese día del curso y pasa algo muy triste para el cementerio porque fue justo el día que pusieron el atentado a Ramón Falcón que fue el miércoles 14 de noviembre del 2018 que era un aniversario justamente de la muerte de Ramón Falcón así que cuando yo salgo de allí mi teléfono estallaba estallaba de llamados de cosas y era precisamente para comentar que a eso de las 5 de la tarde había sucedido este hecho lamentable en el cementerio de la Recoleta donde bueno dos anarquistas una de ellas por querer colocar el artefacto que en principio estaba dispuesto por varios lugares lo quiso manipular se quiso sacar una selfie en realidad antes de poner la bomba y bueno la 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 explosión se produjo en ese momento bueno le dañó su rostro bueno el cementerio estuvo cerrado varios días hasta que se terminaron todas las pericias y bueno avanzamos un poquito pero bueno a mí todo esto me generó algo muy particular yo hablé justamente con la presidenta de la asociación Sarmientina que es la señora Mónica Dacharri me puse en contacto con ella me puse en contacto con el que era en ese momento el mayor Diego Cejas que era el director de la banda Tambor de Tacuarí le manifiesto todo esto y bueno por supuesto con la ayuda de ellos con la ayuda de Adriana Ortolani con la ayuda también de María Fernanda Gómez todos me dieron una mano para poder gestionar en este museo una nota de acuerdo al protocolo que ellos me exigían para que se hiciera una presentación y esa nota como dice allí dice dirigida a Rubén Visovetsky que es el coordinador del Museo de Morón tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de hacerle llegar una solicitud se trata de una copia de la partitura del himno a Sarmiento compuesta por Zenón Rolón la institución que presido y la coordinación del cementerio de la Recoleta en persona de la señora Susana Cesualdi consideramos que esta pieza es de gran valor para nuestro acervo firmado Mónica Dacharri así que bueno justamente estamos en el museo está cerrado yo estoy en contacto con Rubén hoy justamente lo volví a llamar pero bueno ellos no están concurriendo pero bueno cuando se produzca la apertura y ellos vuelvan al trabajo van a hacer llegar a la asociación Sarmientina y al cementerio de la Recoleta esa partitura y vamos a recurrir seguramente hoy al teniente coronel Diego Cejas para que se pueda interpretar en el próximo aniversario que es en febrero porque para Sarmiento siempre las celebraciones el nacimiento se celebra al pie del monumento de Rodén en Palermo y el fallecimiento se celebra en el cementerio de la Recoleta así que bueno esperemos que para febrero del 2021 esta situación que estamos viviendo haya podido superarse y podamos tener esa partitura que hemos solicitado a través de la señora Mónica Dacharri Sonia del Papa Ferraro que se hizo la gestión digamos que corresponde a nivel institucional para conseguir esa partitura así que bueno avanzamos y acá yo les dejo esta frase en este recorrido que hemos hecho que es apenas un poquito de todas las historias que encierra ese cementerio yo trabajo hace 38 años y yo me acuerdo que en los muros de ese cementerio había una placa un recuerdo que figuraba allí que decía no solo hablaba o sea es un sitio de respeto que merece ser respetado pero además de esa frase que a mí quedó en mi memoria y que creo que Diego Sigioto la puso en su libro de las mil y una curiosidades hay otra frase que una vez que atendí a unos periodistas de la televisión de España y después que los llevé a firmar el libro de personalidades que tenemos allí dejaron asentado esta frase que a mí me movilizó y yo la copié y yo la uso y la verdad que la transmito siempre que la grandeza de los pueblos se mide por el respeto a sus almas así que nada gracias